En el capítulo anterior Conocí a una muchacha por internet ¡Lo sabía! No, no, pero no es lo que tú piensas Yo le escribo a ella que ella está bien rica Ella me escribe que yo soy guapo Y nos coqueteamos, tú sabes, pero este embuste Yo creo que ella mismo me va a enviar una foto fresca Ajá, una foto de ella Hola, Pepe Mayra ¡Sorpresa! ¿Qué pasará? Pepe Pepe Pepeito ¡Levántate! ¡No responde! Pero espérate, ¿cómo que no responde? Cógele el pulso Pero yo te tengo cara de enfermera a ti Ay, Dios mío, quítate para allá Cógele el pulso, cógele la muñeca Ya voy, ya voy, vamos ¿Tiene pulso? No, pero tiene un reloj churísimo Y tiene pelitos en los brazos, parece un mono Paco, déjate de decir estupideces y levántalo, bendito sea Dios Ok, 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 no me mandes tanto, Pepe Dale Pepe, te pierdo a Pepe 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 ¡Ay, Dios mío, no! No, esto no puede ser Pepe, levántate Pepe, levántate, por favor Pero yo no sabía que tú querías tanto a Pepeito Pepe, no es eso, lo que pasa es que yo tengo el party de mi mejor amiga hoy, que cumpleaños Bueno, y si este tipo se muere, voy a tener que esperar que llegue la policía, la ambulancia, a Forense, identificar el cuerpo Está brutal, y yo estoy loca por darme un palo Ok ¿Me entiendes? Ok Yo necesito beber de ese open bar toda la noche, yo necesito ser la borracha empedernida hoy Espérate, déjame bregar con esto, ¡despierta! ¡Pepe! ¡Despierta! No funciona, no funciona ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea, espérate Tengo una idea Dios mío Mira esto, esto es milagroso ¿Viste? ¿Viste? Viste, así mismo Diablo Ay, qué susto Ay, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Yo no sé ni dónde estoy Ay, Pepe, qué bueno que estás aquí, qué bueno que volviste aquí Ay, Lizo, qué linda, yo también te quiero, mamita, vamos a hablar Ay, échate para allá, ¿qué te pasa a ti? Mira, Lizo, Paco ¿Qué? Ven acá, me acaba de pasar algo increíble, muchacho Acabo de soñar que la muchacha con la que yo me estaba escribiendo por internet llegó aquí a la barra Y eso es imposible porque ella vive en New Jersey y nosotros vivimos en Puerto Rico Yo creo que, tú sabes que yo creo que fue un delirium tremens Es posible Sí, estoy enfermo y yo necesito un whisky doble No es por ser un borracho atómico, es para sanarme físicamente Hola, Pepe It's me, Mayra Vine hasta aquí para poder cumplir todos nuestros sueños Con el permiso Paco, ven acá ¿Tú estás viendo a esa muchacha que yo estoy viendo ahí para? ¿Eso es así? Ok, no, 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 no Fuera de chiste, fuera del regalo, ¿tú la estás viendo? ¿De verdad fuera del regalo? No, 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 Paco, júramelo, júramelo Te lo juro por los dos hijos que creo que son míos y llevan mi apellido Todavía no lo te creo Para ver si es cierto, descríbemela, por favor Te la voy a describir con lujo de detalle Ok Está bien buena Paco, cállate la boca que la voy a describir yo, mira, ahí está tu palo Es una mujer rubia con una blusa negra o maón o unos tacos negros y una cartera negra encima de la mesa Eso es todo Ok Ya Hola, Mayra Pepe, 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 reacciona, Pepe Pepe, Pepe, Pepe Dile que me morí ¿Qué? Dile que me morí ¿Pero a quién? A Mayra A Mayra ¿Quién es Mayra? Yo soy Mayra ¿Ah, tú eres Mayra? Sí Mucho gusto, Mayra Hola Mira, que dice Pepe que te diga que se murió Oh, my God Pepe, seriously De verdad que yo volé desde New Jersey hasta acá y así you paid me En este momento no podemos contestar esa pregunta Por favor, deja un mensaje después del tono Oh, my God, Pepe, you're so funny Eres más funny en persona que por escrito Es en serio, tú estás bien silly, ¿ok? Deja el relajo y acaba y levántate Pero, sí, lo que pasa es, déjame explicarte Lo que pasa es que yo no soy el sepepe que tú estás diciendo ¿Cómo no? Si aquí todo el mundo te ha llamado Pepe No, es que equivocadamente, completamente, no sé por qué Porque, de hecho, yo no me llamo Pepe ¿Verdad que yo no me llamo Pepe? Dile ahí a ella exactamente cómo es que yo me llamo, dile a ella Él se llama Pepe Ajá ¡Qué mala persona eres! Él no se llama Pepe Ahí está, escúchame Se llama José Le decimos Pepe Por eso Pero ven acá, ¿de parte de quiénes ustedes están? Bueno, yo estoy del lado de la diversión Porque yo quiero ver cómo tú sales de esta Mira, tú no tienes que ir a un cumpleaños Aquí, vete Ay, mene, eso es como el 10 minutos Además, yo quiero ver, Coco Cómo tú te zafas, cómo tú te zafas Dale, mira, me voy a servir a tu palo Así que, sí, eres Pepe Sí, claro Ok, es verdad Yo soy Pepe Yo me llamo Pepe Pero tampoco soy el Pepe que tú estás buscando Soy otro Pepe distinto Ah, no, pues qué raro Porque la foto que yo tengo aquí Es igualito a ti Es que Dios mío, este hermano gemelo mío Está de madre, madre ¿Tenía un hermano gemelo? Sí, es que yo tengo un hermano gemelo Que le encanta hacerme bromas Y hacerme bromas de mal gusto Y ponerme en lío, tú sabes Pero yo cuando hable con él Le voy a decir dos o tres cosas más Voy a llamar a la gente en el mismo momento Déjame llamarlo No contesta, pero cuando conteste Le voy a decir exactamente del mal que va a morir El susto puerco ese No, no, déjame intentarlo yo No, no, tienes que llamarlo Porque él está en el trabajo Posiblemente no te va a contestar No creo que Sí, déjame probar Oh, está sonando Oh, está sonando Pepe Pepe Te está sonando el teléfono El teléfono Este, el celular No, no está sonando Mira, tócalo, está apagado No está haciendo nada Está apagado Pues estarás muerto tú Porque de aquí lo veo yo Caminando por el timbre de la mesa No está haciendo nada Está completo con este Sí, sí, este es el tuyo Es el que está sonando Y dice que está Que una tal Mayra Te está llamando Mayra Oh my God I can't believe this Yo que he venido de New Jersey He volado hasta acá Para poder ver a Pepe Y poder entregarle todo este cuerpecito Porque después de que estuvimos Calentándonos por tanto tiempo Yo quería tener una noche así de sexo Desenfrenado Pero ahora no parece Ok, no se hable más Yo soy Pepe Puedes empezar donde tú quieras Mírame como media Empieza por encima de las medias Si quieres Paco, cállate Y échate para allá Vamos a poner los puntos sobre la idea Yo soy Pepe Yo lo sé, bobo Lo que pasa es que no sé Por qué me estás mintiendo Lo que pasa es que yo estoy un poco confundido Mayra Yo te necesito hacer dos preguntas Que son trascendentales En esta conversación Número uno ¿Qué rayos tú haces aquí? ¡Pues olivo! Número dos Más importante aún Yo necesito que tú me detalles Precisamente cuáles son todas las fresquerías Esas que tú me dices Que tú me quieres hacer Bueno, lo que pasa es que nosotros estuvimos escribiéndonos tanto tiempo Y tú siempre me decías que me querías hacer todas esas cositas Pero como yo estaba lejos Y que si yo no estuviera en New Jersey Pues que por fin íbamos a poder realizar nuestro sueño de estar juntos Y hacernos todas esas cositas ricas que teníamos que hacer Y por eso yo estoy aquí Surprise Un surprise bien grande Un surprise bien surprise Bien Bien Alexandra Mira, no voy a llegar al party No, no puedo porque se me... Tengo una emergencia en la barra Sí, se me complicó todo el trabajo Ok, bye Traidora Sabes una cosa, Pepe Que aparte de eso Yo... Yo pagué todo un weekend completo en Culebra Para que podamos estar solos y hacer el amor tuyo a la noche bajo la nostalgia Ay, Dios mío, qué cosa tan rica Pero... Tengo que decirte que... No vamos a poder ¿Por qué? Porque no he hecho mi maleta No tengo mi traje de baño Y tampoco tengo mi cepillo de dientes Y yo no salgo No, 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 no No te preocupes Yo te aseguro que la ropa no te va a faltar Y por el cepillo Tranquilo, usas el mío Qué puerca Espérame La verdad es que... No podemos ir a ningún sitio Tú y yo Y menos a Culebra Y menos a Flamingo Y menos haciéndonos todas las fresquerías deliciosas que tú quieres hacer Porque... Yo soy casado ¡Quiero! ¿En serio? ¿Qué es casado? Sí Es verdad Es verdad Soy casado Es verdad Es verdad Es casado Sí Bueno pues... Pepe, sabes una cosa Que a mí no me importa No me importa porque... Porque yo no soy celosa ¿Entiendes? Y hay algo que yo no te había querido decir Pero que... Nada, te lo voy a confesar ahora Yo también estoy casada Dios mío Pues... Yo solamente te estoy pidiendo un weekend Un weekend Para poder tener todo el sexo desenfrenado que tú quieras Por favor Nadie se va a enterar Yo te lo juro Que no se lo voy a contar a nadie Ok, vete Dí que sí Dí que sí Vete Dí que sí Y saca fotos Para tener vida sexual Aunque sea a través de ti Ok Paco Paco ¿Cuál es mero Paco? Tranquilízate Ok Mayra Tengo que decir que Aunque realmente me encantaría No puedo ir contigo Porque es que... Yo amo a... Yo amo a... ¿Cómo es que se llama mi esposa? No sé el nombre de la mía O me voy a contar de la tía Aurora Se llama Aurora Exacto Aurora Aurora Yo amo a Aurora, mi esposa Y yo sería incapaz de hacerle algo semejante Pero ni una noche Ni una noche Alocada así De sexo y fresquería Y sin compromiso Dios mío Qué rico Lamentablemente Te tengo que decir que no Bueno pues Si tú lo decides así Estoy orgulloso de ti Y me da vergüenza a la vez No sé cómo explicar ¿Cómo? Hello Aurora Nena no te preocupes Tu marido es bucha y pluma nada más Sí nena Le tiré con todo No, 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 no No, no Le tiré con todo Y él... No, él dice que está felizmente casado No, pero hasta en ningún momento Yo dije felizmente En ningún momento Nena Nena Sí, no te preocupes No te preocupes Está todo bien Sí, sí No, no, no cayó No cayó Sí, su única chilla Es la botella esa de whisky Que tiene ahí Que by the way Eso es un problema Es una enfermedad Busca ayuda Sí, sí Está bien Pues nos vemos Sí, te veo el miércoles Chao Ok Alguien me puede explicar exactamente Qué pasó aquí Bueno, lo que pasa es que Yo soy súper amiga de Aurora del Trabajo Y nada Que ella sospechaba que quizás Pepe, su marido Estaba picando fuera del hoyo Y entonces me pidió Que abriéramos como una cuentita de Facebook Falsa con mi foto Porque ella misma quería escribirte Como algunas fresquerías Sí, ella misma Y entonces pues nada Ella estaba esperando a ver si tú la respondías Y como Sí le respondiste Pues entonces fase 2 Ella me pidió que viniera hasta acá A ver si te podía llevar para mi casa Y pues nada Que no caíste Felicidades Pasarte a la prueba Chao Perdón, Mari Dios mío Parece mentira, mano Tú puedes creer en una cosa como esa Increíble Mi esposa desconfía de mí Y no solamente desconfía Envió a una amiga Para hacerme una prueba Para ver si yo La llevaba para casa ¡Qué indignante! ¿Qué te dije yo al principio? Es increíble Las mujeres son todas Unas desconfía Pero ven acá Tú estabas chateando con otra mujer En ningún momento En ningún momento Técnicamente Tú la escuchaste a ella Era mi esposa Era mi esposa La que estaba chateando conmigo Diciéndome toda la fresquería Todas las aberraciones sexuales Todas las cosas Sexualmente depravadas Que me iba a hacer a mí ¿Quién era la que me lo iba a hacer? En culebra Mi esposa Aurora 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 mamita ¿Qué tú crees Si nos vamos este fin de semana Para culebra? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!